Un amor que no he tenido Llejos estaba de pensar que serías mi penitencia Cuanto el tiempo de llorar fue sacado la experiencia Llejos estaba de pensar que un amor no había tanto Tienes piras de rosa y mi alma está llorando Tienes piras de rosa y mi alma está llorando